¿Te preocupa la lluvia y el frío en fallas? La Yardelfil te presenta el mandón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yardelfil, una empresa familiar de tabernes de la Baidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yardelfil te presenta el mandón calentito con la tela que repele el agua festiva de la Festa de las Fallas y, por supuesto, no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad para descubrir cosas nuevas e interesantes que tiene este mundo de las fallas no solo hacia la ciudad de Gandía, sino a otras poblaciones de la comarca de la Safor y también de la comunidad valenciana. Hoy tenemos un programa muy, muy especial, muy especial. Volem hablar de monumentos, ya lo hemos hecho y lo haremos con artistas fallas, pero también queremos hablar de la vessante más literaria, más culta de las fallas, podemos decirlo de esta forma, y es que vamos a presentarlos a un gran personaje del mundo de las fallas, de las letras falleras valencianas. Él es nascut a Tavernes, trabaja precisamente a esta localidad, es faller, pero este año ha rebut una noticia muy, muy esperada por él, supongo que por todo el suelo, y es que va a ser el encarregado de escribir los versos del librer de la falla municipal de Valencia, del Capi Casal. Vamos a hablar con él ahora mismo, ya lo tenemos así, en los estudios del Casal. Vamos a hablar con José Antonio Martínez Quiner, aunque el dicen José el Colero, o José Colero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por haberme convidado. Bueno, a tú. Es un placer, porque vamos a descubrir en esta noche cosas muy especiales que yo creo que mucha gente no sabe o desconecte del mundo de las fallas, que es la cultura fallera. Y entre ellas, las letras falleras valencianas, que además son tan importantes y que año después año conseguirán estar en lo más alto de la literatura valenciana. Las fallas es la máxima expresión de la fe, pero también de la literatura, de la poesía, de los versos. Tú, en este caso, te dedicas a eso, ¿no? Conta un poquito la tuya trayectoria. Tinc davant de mí un llibre anomenado Sonatines y Sonats, que vas publicar ya hace unos años y que va a ganar ese Premio Ciudad de Pego, un Premio Literario muy importante que, bueno, yo creo que del que estás muy orgulloso. Contame un poco. Pues mira, eso, el libro Sonatines y Sonats va a nacer de la literatura fallera, porque va a nacer de todos los versos que había escrito para los libros de fallas. Y cuando me han comentado que había un premio de poesía satírica, pues voy a decir, en la recuperación de versos que yo tengo, podría hacer algo que estaba bien. Y nada, no voy a presentar la intención de ganar, sino de haber hecho un libro y de tener ese gusto personal, de decir, mira, en todo lo que tengo, tengo un libro. Y nada, la gran sorpresa va a ser que cada un tiempo me han cridado y había ganado. Y a partir de ahí... Satisfacción personal, ¿no?, de rebre el primer Premio de Poesía Satírica de Pego y además, además, en ese reconocimiento cultural, porque tú eres licenciado en Filología Catalana, la cual cosa denota que ya la experiencia que tienes alrededor de todos estos años y que has plasmado perfectamente en este libro. Contame un poco de qué va el libro, para hacernos una idea, para que el tuya no es más ahora mismo como yo. El libro habla de sonar, de sonar en general, porque la verdad es que vivimos en un país... Literalmente, ¿no? Vivimos en un país en que todos están sonados. Yo digo que no hay sonados desde los políticos, pasando por la Casa Real, pasando por las personas de peo, pasando por los falleros, todos están sonados. Al final, la nuestra cultura valenciana es muy rica y es rica en vocabulario, que ya es veu en el libro. Y aparte, pues era una ocasión increíble para hablar de lo que yo pensaba. Es decir, toda esa bogería que se habla en las fallas, al final la falla es sátira, es crítica, pues toda esa sátira que yo hablaba en las fallas la plasmaba en el mi libro. Y yo estoy muy content del resultado que va a dar. Sí, además de veridad, un resultado muy positivo. Definís-me, José, ¿cómo te descriurías a ti mismo? Porque tú hablas un poco de los otros, pero queremos saber un poco... Sí, pero yo lo digo en el libro, en l'explicación del libro, lo digo que el primer sonat es el que escribo, el escritor, porque si no fueras un sonat no serías capaz de voler la vida conforme es veu en el llibre. El llibre, aparte de ser una crítica, al final es una crítica, pero también es una comprensión en muchos casos. En otros casos no. No, per exemple, quan tu veus el polític que ens ha estafat, que ens ha mentit, ahí es una crítica dura, pero después veus un poema que n'hi ha tan nostre, que és el meu preferit, que és A fer la mà, que parla, simplement, de la tradició dels valencians d'enviar a fer la mà. I, entonces, ahí el poses en el lloc d'aixes persones, les persones que estan fartes de qualsevol motiu, y al final diuen, a fer la mà. I l'autor, com a un mes de sonat, pues es posa en esa situación, en esa situación de aquel que realiza esa acción. Porque tienen que tener una definición concreta, todas las acciones expresivas que muchas veces nosotros utilizamos de una forma muy coloquial, al final definicen, es tienen que definir de una forma clar, y tú la definices... El poeta, pues es posa en primera persona a decir, si yo soy el primer, en este caso soy el primer, es decir, que al mateix temps que critiques, al mateix temps también comprens otras situaciones de muchos sonatges de todo el país. Pero tú, bueno, tú lo dedicas a la educación, a la docencia, pero tú eso es un placer, ¿no? Més que... es devoción, ¿no? Eso sí, eso para mí es un placer, escribir posibilidad satírica es lo que más me gusta hacer, bueno, aparte de la moya feina, de la moya familia, pero después la moya zona de confort, donde yo me relaxo, es la posibilidad satírica. A veces sí que es cierto que a veces estás tan estresado que dices, ya estoy farto de la moya y es que no puedo más, necesito parar, pero sí que es cierto que cuando más estresado estás, más te apetece escribir porque has de escribir, es decir, no es lo mismo escribir cuando tienes una feina, has de hacer la explicación de una falla, el llibre, que cuando dices, ya va acabar todo, ahora voy a sentarme y voy a escribir, voy a ver qué da, y entonces cuando dices, cuando dices la... Claro, porque lo que quería preguntarte es cómo nace con tú este arte o esta magia para la poesía, no sé, hemos hablado con los artistas falleros que se van a encontrar un poco la devoción por su trabajo, mirando una falla, por ejemplo, o paseando de minutos en la familia visitando las fallas, en este caso, en el tuyo caso, ¿cuál es ese momento en el que te nais un poco esa poesía de la sangre? La verdad es que a mí se me combina todo, se me combina que estudié filología, m'agrada la literatura, m'agrada el leer, m'agrada la poesía sobretot, y claro, hay un momento en que en la mea falla, creo que ahora se hará sobre los 25 años aproximadamente, nos quedamos sin ser ningú que había de hacer la poesía, la explicación de la falla, y yo dije pues voy a lanzarme, voy a hacerla yo, y a partir de ahí es como todo, es como cuando en las fallas, cuando te haces alguna cosa, a partir de ahí siempre te se queda, siempre eres tú, hasta que dius, ya está bien, y en ese momento siempre eres tú, ya no te busco a nadie más, y a partir de ahí, pues, va a anar, pues, va a anar arreglarme cada volta más, y voy a comenzar a vivir un mundo que me encantaba, y después voy a comenzar a leer mucha poesía satírica, que no es una cosa que es leería mucho, porque actualmente, actualmente ya se ha comenzado a cultivar más, pero hace 25 años no había mucha poesía satírica para poder leer, para poder, ¿vale?, por lo menos era que se fuera así, y después me voy a ir escribiendo yo, escribiendo, buscando otros autores que escribieran, escribiendo libros de falla, en los cuales había buenas explicaciones, había buena poesía... Claro, porque antes de comenzar a escribir también te empapes un poco de todo lo que hay, de todos los autores y los escritores de la sátira, de las fallas... Claro, al final es eso, es que has de leer, el que no lees no puede después saber a dónde se sitúa, es decir, tú tienes un estil, es cierto que tienes un estil, pero otros autores también tienen un estil, y yo creo que necesitas leer a otros autores para convencerte de lo que tú haces, de tomar ideas, de ver este por dónde va, ver el otro por dónde va, ver tú lo llum que estás o lo pronto que estás de los otros, no sé, y a partir de ahí necesitas leer y necesitas escribir mucho, mucha práctica. De todo, imagina que cuando decidís entrar en la tuya comisión, en la falla Cambro, no hay que olvidarse, porque son los arrels de todo lo que haces, comences ahí, te dan la iniciativa para que te atreviscas a hacer un poco la explicación de la falla, y a hacer un poco, no sé, un poco el boceto de lo que va a ser, ¿cómo comenzan a hacer este...? O sea, es decir, a tú te dan la idea, tú te dan la explicación de la nada, es decir, de unos ninos, de un monument que no té res y que tú ni dones volumen, cost, forma, y al final aconseguís el premi reconegut, ¿no? ¿Cómo arribas a estar ahí? Al final, en las fallas minutos, la falla Cambro no es una falla de estos que tú que fas un guión y a partir de ahí es fa una falla, sino que es un poco más al contrario, es decir, tú tienes la falla, y esa falla tendrá estos ninos y tú la adaptas a lo que es la crítica del tuyo pueblo. A partir de ahí, tú ya vas pensándola y realizas una explicación adaptándote a los ninos que habrá. A veces sí que me ha pasado de veces que los ninos no tienen res a ver en lo que es la explicación de la falla, es decir, la falla debe ser sobre romans y te aparece un superman ahí en los romans, y tú, como el poeta, has de mirar a ver qué idea puedes traer a la falla contra los romanos en el superman. Y a partir de ahí, pues, eso, pues, fes de la manera que puedas, apáñateles como puedas y de una manera en que también hay una crítica, una sátira, que esos versos hacen rir. Sobretot, mira, un poeta, una persona que escriu de falles y que escriu versos de falles, ha de hacer que la falla parli. Lo más importante es que la falla parli, es que esa falla a ti te diga, es que me está diciendo lo que es ese ninot y me estás hablando de lo que esa falla representa. Yo siempre lo he dicho, la falla debe hablar, y si la falla habla, al final la tuya poesía queda... Cala, ¿no? Cala, dins de ese monument en sí. Claro, porque cuando son esas fallas, y por supuesto que la gente va a ver los monumentos y va a gaudir de la monumentalidad, y mejor dicho, de la falla. Pero también le dará mucha atención, imagínate, cuando la gente se apropa al monumento y llitza ese monument. Ese monumento para tú debe ser muy importante, muy especial, ¿no? Mira, una de las cosas más chules que a veces me ha pasado es estar en la falla, mirando la falla, o sea, pegando la vuelta a la falla que yo he hecho, y ver la gente rir. Claro, claro. Vole la gente rir y comentar lo que tú has escrito ahí. Claro. Porque al final es cierto que el ninot está, pero ese ninot, lo que comentaba antes, el hace hablar el vers. Y cuando la gente rir en un vers que tú has escrito, la verdad es que ahí sí, la satisfacción personal que tienes, ahí dices, al final he conseguido lo que quería, ¿no? Que la falla diguera, que la falla hacerla rir. Claro, José, ¿cómo podemos o cómo se podría hacer? Porque tal vez, no, parlo desde el desconocimiento, pero tal vez no se le da la importancia que se le debería dar, ¿no?, a las letras valencianas, en este caso, a la explicación de una falla, para motivar un poco la gente a que además de ver el monumento le pegue la vuelta y tenga sentido ese monumento, le dé sentido ese monumento. Y que se en vaya a una otra comisión, a una otra falla, pero en la satisfacción de que la falla le haya hablado, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar que la gente se apruebe, se rime? ¿N'hi ha alguna forma o creus que está bien potenciado? No sé, ¿quina es la tuya? No, yo creo que no, no está bien potenciado. Es decir, yo he visto jures de falla pasar y no leerse los carteles. Es decir, la falla está ahí. Evidentment, el mèrit de los artistas fallares que hacen esos ninos, que hacen esas estructuras, es brutal. Pero una falla, al final, si tú no le pones esos versos, no dice nada. Ahora, lo único que sí. Tienen que decir nada porque tienen presupuesto, por la caricatura que tienen, todo. Pero, evidentemente, una falla como, como puede ser la mía, si los versos no explican lo que ellos no representan, la falla no es res en sí. Sí, sí, es un monument, pero para convertirlo en falla necesita que una literatura lo explique, que los versos lo explique. Es decir, yo he visto jures que pasan por las fallas y no lleguen los versos. No lleguen. ¿Con valoran? ¿Quién es la puntuación que le digo? Ahí está. Y yo creo que una de las premisas principales que habrían de tener todas las juntas locales es que habrían de darle, dins de esas puntuaciones que le dan, de esas maneras de puntuar que le dan a sus jures de falla que llegan al su pueblo, yo creo que habrían de ser honest que la explicación de la falla, no sé, de alguna manera va a dar puntuar la explicación de la falla, que sea un punto más a la hora de valorar esa falla. Sí que es cierto que está en Janigracia. Claro, en el día, por ejemplo, en Janigracia es prácticamente un 40% de la puntuación del monument, claro, para llegar a ganar un banderí, ¿no? Pero ya veías, en serio, que en algunos pueblos los judíos no llegan ni a mirar ni a leer las críticas. ¿Por qué? Pues porque tienen presa, porque van apurados, por lo que sea. No llegan ni a leerlo. ¿Cómo puedes valorar una falla? Sí, puedes valorar la monumentalidad, el acabado, la monumentalidad, la pintura. Pero al final, eso puedes hacerlo también en un cuadro. Claro. Pero tienes que encontrar el sentido a ese cuadro. Tienes el sentido, ¿no? Y, por tanto, yo pienso que al final, la relación entre lo que hay ahí, y los versos que les expliquen, es todo lo que hace que una falla sea una falla. Tienes que recordar, ¿no?, el sentido de las fallas al final. Por supuesto, por supuesto. Porque si una falla no hablara, no tuviera sentido, realmente no tendría sentido la fiesta, ¿no? Porque, en fin, es un ingrediente más importantísimo del mundo del monumento y de las fallas. Ya te atrevises a dar el vot a la sección especial, ¿no? Que ahí ya le doy un puntet más de cualidad y, por fin, ¿no? La tu obra, también, dónas las sus pincellas a la sección especial. ¿Cómo les dices vot? Hombre, eso va a ser un montón de nervios. Un montón de nervios, porque sí que... Eso va a ser el 2015. Sí. Y aquel año me va a buscar un artista, un amigo mío, José Lafarga, y me va a decir si volía trabajar en ella en sección especial. Claro, ahí fue el guión, aparte de los versos, era el guión, era el guión y versos. Y los versos. Y, claro, ahí había una responsabilidad, ya es una exigencia. Es un nivel, ¿no? Estás en la sección especial. Y a partir de ahí, pues, t'arriban fallas, arriba todo, has de andar allí a la planta, estás en la planta, veus que allo que tú... Porque, en realidad, esa sí que era una idea meua. Allo que había creado, allo que había así de un guión esplasmado antes de tú y es súper emocionante. Súper emocionante. Recuerda que la planta va a ser un cap de semana y va a ser de lo más emocionante que he vivido. Claro, porque tú en ese día de la planta estás de la mano, ¿no?, también la estructura de la falla, los ninots, dirigís un poco también... Vas coordinar con los artistas, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Sí, a ver, cuando te encarregues de hacer el guión de una falla, al final, es una idea que, evidentemente, crees en combinación de la artista, porque a veces falta saber si esa idea que tú tienes es podrá hacer, ¿no? Sí, es materializar, ¿no? Sí, en 3D. Y después, a partir de ahí, sí que situamos los ninots. Mira, ahora sí. Después, arriba allí a la planta del carrer, a la artista, si tienes mucha confianza en ello, te lo dice, ves colocando los ninots, ves buscando, ves situando las escenas. Quina responsabilidad, ¿eh? Sí, porque, hombre, lo han hablado mucho. Ha sido muchas reuniones, muchos dibujos, mucho de eso va así y eso va allá. Y, por tanto, es que la tienes en el cap, la falla. En una sección especial, estamos hablando de cuántos ninots pueden haber en la parte... Entre 25 y 30, seguro. Claro. Com entrellaces esa historia y esos versos para que cuadre... Claro, imagina que abans habrás hecho ya una estructura, tendrás un esborrall, ¿no?, donde más o menos puedes ir jugando, pero claro, después a la realidad, en el carrer... Claro, claro. Les dimensions canvian, no son los dibujos. Claro, claro. Y, por tanto, no, es tirar-te... Una vez que ya estás acostumado, ya... Ya sí que lo ves, pero en el primer momento es más difícil. Y es tirar-te, situarte. Mira, si el dibujo así no va a sol, pues así lo voy a situar. Después siempre estás a punto de manejar, ¿no?, de moure. Después también jueces en el... En el imprevist del temps, el temps. Al final, en el plantar, en el plantar... Recordo aquell any que va a ploure. Cuando ya estábamos a punto de poner el ninots, va a comenzar a ploure. Era un otro afejit más. Porque quedábamos ninots y versos, porque va a poner a ploure, un otro afejit. Y, imprevistos, nichen... Los artistas lo saben, un fum. Un fum. Pero al final, pues eso, lo tienes en el otro al cap, va a situar... Ellos también están, los artistas, lo tenemos todo muy controlado. Y la verdad es que... Es que ellos viuen la falla, la tienen, la tienen en el cap. Y también... Teatramatismo. Allá, allá. Pero bueno, al final... Al final sí que... A volte has de cambiar sobre la marxa. Esa escena millora allà, porque mira, así no enfoca bien, mira este ni no, como no... Como de allá no se veu bien. Y la otra es que es girar. Es un montón. Es un montón que al final es apasionante. Se te nota, además, cuando estás transmitiendo y contando. Claro, el problema es que el tiempo no es más largo. Es decir, ¿cuánto tiempo te dicen los fallares que tienes para dar esa explicación y esos versos al su monumento de ese año? Hay veces que vas apurado, ¿eh? Hay veces que vas apurado. Igual el diuen, es que se me había olvidado, avisarte, pero es que... Es que vas de hacer versos, tú lo tenías en cuenta, ¿no? Si no me dius res. Y a veces lo diuen en dos o tres semanas que falta para tenerlos acabados. Y en dos o tres semanas, ¿eh? Alguna noche sin dormir, ¿eh? Claro, claro. Hombre, eso sería mejor tener más tiempo. Normalmente, no es así, ¿eh? Lo normal es tener tiempo, tener un par de meses, y sobre todo si son fallares grandes. Son fallares pequeñas, pero si son fallares grandes, lo tienen un par de meses, y vas traguen, vas... Cuando ellos tienen ya completas las escenas, te avisen, mira, que ya tengo las escenas clas, vine, pero a veces vas y diuen, no, espera't que la última escena encara no la tenim, encara l'haves fet i ja te la diré. Ya, ya... Ya te la diré. Sobre la marxa... Son las últimas semanas. También son falles, sí, depende de falles, ¿no? Pero si son falles, per ejemplo, de sección especial, puede haber alguna escena que a última hora vaya a pasar un fet que tú digas, vamos a hacer una escena a esta situación que ha pasado. Yo recuerdo, recuerdo el año, el año de... de... Creo que va a ser el caloret, el de Rita Barberá, el año del caloret que va a pasar todo en plena... en plena crida. Las cridas ya están damunt de las falles, pues le van a hacer una escena al caloret y van a tener que traer los versos a partir de ahí. ¿Y cómo lo haces? Es decir, ese mismo día... Porque te has visto esas situaciones, imagina que ahora has tenido que estar... haciendo cuatro... Yo no he habido vueltas, y eso te lo digo en serio, que el día de la planta estaba haciendo versos. Y portarlos. Con tu es la inspiración y la concentración. Es decir, ¿de qué manera puedes hacer...? Pues es... Es saber que ha de pasar por tú. Es decir, es decir, fas tres o cuatro, fas tres o cuatro, y dices, este, para esa escena, fas tres o cuatro y dices, esta es la buena. Evidentemente, está claro que a veces pueden echarte bien, pero a veces pueden echarte, mira, este para echar el paso. Pero sí que es cierto que... que normalmente vas con más tiempo, ¿eh? Eso son cosas que... Son esporádicas, ¿no? Yo te lo digo, que un año, un año, desde... Va ser de la planta a la imprenta, a ir a imprimirlos y a la planta. Eso es una barbaridad, ¿eh? Son anécdotes que, bueno, ahora en el record y en el pasado, pues nos pueden rir y contarles, pero yo no quiero ponerme la tuya pelle en ese momento, cuando es que estar ahí, trajando el coco, una tasca tan difícil como es hacer versos, porque no es una tasca fácil, es decir, parece que estamos hablando así de que es muy fácil, de que tal vez estás en una noche de planta y... No, pero no es fácil y no todo el mundo deja... y esa... y esa magia, ¿no?, de poder hacerlo y aconseguirlo, ¿no? A ver, es... Es práctica, son muchos años, la verdad es que son muchos años, y a parte de eso, pues es... es constancia. Después de esos versos, ya os digo, y no hay que ser mejor, no hay que ser peor, yo mismo cuando estoy poniendo... ¿Eres autocrítico, tú mismo? Sí, sí. Mucho, mucho. Y de hecho, a veces, todavía repasas y digo, mira, este lo había de haber hecho así, a cambiar allá, cambiar lo otro, porque no me agrada, por ejemplo la estructura, no me agrada esta estructura, me agrada más lo otro... Después es cierto, cada maestrillo tiene su libro, cada uno tiene la nuestra manera de escribir, y, por tanto, ahí ya... ya... el doy a los contes de que lo que vas a hacer es bo o es ruin, no más por cuando el poses. Bueno, has estado finalista en los premios de las Letras Valencianas, un fondo de gallas, has ganado estos premios, al final tienes un reconocimiento increíble, un reconocimiento que te ha aportado a que te cridaran per teléfono, fa no molt, y te darán una muy buena noticia. Que una de ellas, claro, es la que estás así esta noche, y es que te demanen que hagáis esos versos de la falla de la plaza de l'Ajuntamiento del Libre, de la plaza de l'Ajuntamiento de Valencia, falla municipal. Ahora el reto es tu, pero ¿cómo afrontas este reto, José? Bueno, toda la ilusión del mundo. Eso es un... yo qué sé, una persona como yo, fallera, que la mea poesía nace de las fallas, que criden para hacer los versos de la falla de la plaza de la Ajuntamiento, va a ser algo sorprendente, primero, y después, claro, estaba en choc. Recuerdo ese día que estaba trabajando en el cole, y los mis compañeros en la cara, que me han dicho, ¿qué le pasa? Que me acaban de decir que hago los versos de la plaza de la Ajuntamiento de Valencia, y estaba en todo, es serio, es que no me lo crea. Claro, es que es ya el más alto. Claro, no sé, es la falla que has visto desde Chocotet, que la he visto en la tele, y claro, yo no sabía ni que la gente fuera los versos de esa falla. Claro, porque es una falla municipal, la cual la crítica es un poco enviua, ¿no?, porque, no sé, es un poco complicado, ¿no?, donar-li... Sí, sí, he anat a Borelá, he anat a Borelá, he anat a Borelá, al taller de Manolo García, he vist com és la falla, he parlat amb Marina Puig, que és la que ha dissenyat escenes i això, m'ho han explicat, he vist el que és la falla, que és espectacular, es diu Cardioversó Valenciana, i res, i m'he posat, m'he posat a fer-la, i pràcticament està acabat allà. Ja ho tens acabat. Sí, està pràcticament acabada, i ja el dic, en tota il·lusió. Ahir sí que, quan et poses a fer una cosa així, en tanta il·lusió, intentes que la poesia sigui tu, el que eres tu, no? Sí, la teua personalitat, traslladar-la, no? Sí, la teua personalitat, la teua manera d'escriure, la teua poesia, perquè al final, al final, les poetes també tenim cadascun el nostre estil, i, per tant, he intentat que a néixer Fallas tingués el meu estil. Tu? Jo. És jo. José Colero estarà allí, tindrà un raconet en aquesta Falla Municipal, Falla Plaça de l'Ajuntament. A més, a més, imagina't que aquest dia, el dia 15 de març, estaràs també allí, a peu de Falla, últimament els detalls, no? A veure, esperem, no ho sé, a veure com quede, el que en diuen Manolo i Marina, però si fa falta, estaràs allí, clar que sí. Bueno, José, abans d'acabar l'entrevista, que ha sigut un luxe tindré esta nit aquí amb nosaltres, ens agradaria que ens contaris el futur que tens en el món de la poesia, que no és poc, perquè ja sabem que el repte de fer aquests versos de la Falla de l'Ajuntament, però a tu de l'Ajuntament és un somni, que la poesia te continua donant somnis, però penso que aquest llibre té una continuïtat, les sonatines i sonats, va tenir una continuïtat. Fora de camana m'has dit que estàs preparant, tens molt de material, i que algun dia hi serà tota la llum, no? Què esperem de tu en el futur? Sí, tinc una idea, estic tenint una idea, i no tardarà molt en eixir. Jo, mentrestant, estic fent cada..., sempre que tinc temps, intento escriure un poquet, perquè no tardarà gaire d'entraure el segon llibre. És un llibre que parlarà molt sobre falles, sobre falles sobre poesia, però també des del punt de vista del sonatge, és a dir, de tot. La meva idea és fer un llibre, però que no parli de les falles, llíricament parlant, és a dir, del món idealitzat de les falles, sinó que parli de l'altre món. Del món de les falles, que realment, els que són falles, al final, ens agrada el que ens agrada. Eixi món. Eixi món que no es veu, com si diguíem, ara que estem davant les càmeres, que és el món de darrere de les càmeres. Clar, iixi món en què el faller de la peu coneix, i que sap de què va i com funciona, i que als fallers els agrada molt. Sí, i eixi va ser la meva idea de poesia, de poesia del pròxim llibre. No sé quant iixirà, no sé per què estic en ell, però sí que m'agradaria això, presentar un món faller que no és ideal. És que no és ideal el món de les falles. En el món de faller també hi ha molt de sonat. Jo siguis que en això, siguis mirant des del meu punt de vista de on es pot trobar punta sobre un tema. A més a més que has tingut anècdotes també, en el tema sonats, has tingut moltes anècdotes, per ahí n'hi ha un vídeo, alguna història, no sé si vols detallar-nos o contar-nos alguna coseta, alguna cosa de resarxes socials... Alguna coseta per ahí n'hi ha, no? El vídeo? És que no sé... És un vídeo que vaig dir, que vas fer ahí com una espècie de recorde, no sé si recordes... Jo, a veure... No t'ho diguis a tu, eh? No, espera, espera. És que no recordaré quin vídeo, quin vídeo serà? Bueno, ho recordarem, anirem parlant-ho, però va a ser un vídeo que vas posar una espècie de... Bueno, vas posar la teua part poètica i, bueno, va haver ahí una controvèrsia i tal. Però bueno, ja ho parlarem. Això ho deixem a porta tancada millor. Bueno, de tota forma, hem de dir que és un orgull tindre-lo aquesta nit amb nosaltres, a José Antonio Martínez Giner, encara que en el seu poble, en tavernes, s'anomena José Colero. I, per supost, que és un honor, José, el desitgem molta sort. Jo recomano que agafen este llibre que se llegien, sonatines i sonats, que no se'l perguen perquè tindran molta curiositat de continuar llegint més coses sobre ell, perquè és un fanàtic de les falles. Podem dir que eres un faller maníac. Sí. Sí, no, José? Però segur. Un faller maníac, i que es donarà moltes alegries en el futur, segur que sí. I no es perguen la falla de la plaça de l'Ajuntament d'Esteany de València. Que la llegisguen. Recomanem a tot el món, no? Que llegisguen les crítiques, que llegisguen els versos de les falles, perquè culturalitza molt i aporta moltíssim, no? És el que diuen. El que fan parlar les falles són els versos. Per tant, són part de la falla i la falla n'hi ha de gaudir-la tota i de la part de llegir els versos. José Colero, moltes gràcies per haver estat. Ha estat un plaer de veritat que sí. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat, perquè la veritat és que he de disfrutar molt. Molt bé. Moltes gràcies a tu per contar-nos la teva història, la teva experiència i, a més a més, són coses que en el món de les falles no se saben, no se desconeixen i volen donar-li la visibilitat que realment té, que és moltíssima. Gràcies a tots vosaltres per estar ahí a l'altre costat del casal. Tornarem la propera semana, el proper dia, amb més informació fallera, amb més actes, amb molta festa, sempre així, a Telesafor. Recorden també per streaming, telesafor.com. Gràcies, bona nit, adéu. Te preocupa la lluvia i el frío en falles. La llar del fil te presenta el mandón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La llar del fil, una empresa familiar de tabernes de la vaidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La llar del fil ha patrocinat el Casal. La llar del fil de la vida. La llar del fil ha patrocinat el Casal. La llar del fil ha patrocinat el Casal. La llar del fil ha patrocinat el Casal.